Bueno, acá estamos por fin en la Universidad Nacional de Colombia. Este es el edificio nuevo de la Facultad de Artes. Vamos a mirar qué tal quedó. Entonces, bueno, este proyecto se modificó mucho, faltó un bloque. Pero ya por fin el proyecto está abierto y funcionando. El otro bloque lo van a empezar a construir. Entonces, pues por fin está el edificio construido. Vamos a entrar. Tenemos. Vamos a entrar por abajo. Esto ya está abierto, ya está el edificio de la Facultad de Artes que también lo restauraron. Y acá, bueno, aquí hicieron un patio inglés. Vamos a ver, bajamos acá. A ver si está, ah, si está abierto por acá. Bueno, ahí tenemos ahí el edificio de la Facultad de Artes. Acá vamos a acceder. Esto parece que es un... Parece que es como una sala de exposiciones. Vamos, entrando acá. Vamos a hacer las exposiciones. Vamos a hacer una de acá. Gracias. Gracias. Esto es un€ gato. Vamos, entrando acá. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Ok, un vestíbulo. 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 No sé si, ah, no sé si veo que es falha, está unido, ya si ese es el mismo. Bueno, este bloque todavía está cerrado, pero parece que sí coincide con el proyecto original, o sea, ahí debería haber otro bloque, ahí donde está ese señor y esa mesa amarilla, que probablemente es el que van a completar, o sea, este sería el de cine y televisión, el bloque de arquitectura sería ahí, y ahí tendrían que ampliar la plaza, creo, entonces ahí quedaría, pues parecido al proyecto original. Bueno, pues tienen estos patios enterrados, estas plazas de acceso, ¿cómo enterrar la transparencia aérea? Sí, pues no está mal. Están bien, los acabases también. Bueno, este es el edificio de economía de Fernando Martínez Zanahoria, es como de los años 70, si me estoy mal, bueno, acá está. Pues son volúmenes grandes, ta-ta-ta, miremos esta por acá. Vamos por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Entonces ampliaría en esta plaza Bueno, vamos a ver ahí como queda Eso fue todo